Presidencia ProTémpore, SICA, Honduras 2016 Fortalecimiento institucional La Presidencia ProTémpore del Sistema de la Integración Centroamericana, PPT-SICA, ostentada por Honduras del 1 de enero al 30 de junio de 2016, consideró fundamental la construcción del consenso como la fortaleza del proceso de integración regional. Se realizó una gira para establecer contacto directo con sus homólogos de la región SICA y asumió el rol de facilitador del diálogo a nivel de cancilleres, orientado a la continuidad, funcionalidad, fortalecimiento y transparencia del SICA. Es así que la 47ª Reunión de Presidentes en Roatán instruirá a los diferentes consejos de ministros para establecer la agenda estratégica de prioridades alineadas con los cinco pilares de la integración. Seguridad democrática Prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos del cambio climático Integración social Integración económica Fortalecimiento institucional Durante este primer semestre de 2016, el Comité Ejecutivo, órgano permanente del SICA, continuó con su trabajo, para lo cual revisó y aprobó la terna de candidatos que hizo posible que el Consejo de Ministros de la Integración Social eligiera al Secretario General del Subsistema de Integración Social y de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y la República Dominicana. Ámbito Salud Reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA sobre el virus del SICA y su posible asociación a trastornos neurológicos y malformaciones congénitas. Dicho encuentro fue realizado mediante la modalidad virtual el 2 de febrero de 2016, primera ocasión en la historia del SICA en que los jefes de Estado se reúnen bajo esta modalidad. Adoptaron un comunicado conjunto en el cual instruyeron al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, Comisca, a elaborar un plan de acción regional para responder a la emergencia de salud pública de importancia internacional a quien se reconoce las acciones emprendidas para su aprobación e implementación. Asimismo, instaron a la comunidad internacional a respaldar la implementación del plan de acción regional, obteniendo un ofrecimiento de Turquía, país observador del SICA, por la cantidad de 700 mil dólares a ser asignados al plan en referencia, el cual ha sido aceptado por todos los países miembros del sistema. Realización del simposio internacional Dengue, Chinkungunya y SICA, retos y desafíos para la salud pública, con el acompañamiento de la Embajada de Francia y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, en la ciudad de Tegucigalpa, el 5 y 6 de mayo de 2016. Lanzamiento de la Plataforma de Reconocimiento Mutuo de Registros Sanitarios, que ha contado con el apoyo estratégico del Banco Mundial, la cual busca simplificar, armonizar y automatizar procedimientos para el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Procesados en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ámbito Integración Económica Sobre unión aduanera entre Honduras y Guatemala Formar depósito del protocolo habilitante para el proceso de integración profunda hacia libre tránsito de mercancías y personas naturales entre las repúblicas de Guatemala y Honduras, por parte de Honduras y Guatemala, en la sede de la Secretaría General del SICA el 4 de mayo de 2016. Instauración de la Instancia Ministerial del Proceso de Integración Profunda hacia el libre tránsito de mercancías y personas naturales entre las repúblicas de Guatemala y Honduras en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el 6 de junio de 2016. Con estos actos, Honduras conjuntamente con Guatemala continúan dando pasos trascendentales para el establecimiento de una unión aduanera entre sus territorios, en concordancia con los objetivos y principios de los instrumentos jurídicos de la integración económica regional, con la que el país permanece comprometida, pues entre sus objetivos como Estado miembro del sistema de la integración centroamericana SICA se encuentra el establecimiento de la unión aduanera como premisa para el fortalecimiento del subsistema de la integración económica. Asimismo, el presidente, comandante Daniel Ortega de Nicaragua, en reunión con el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras, manifestó lo siguiente. Aquí le digo al ministro que se ponga en contacto mañana mismo con el equipo que ha estado trabajando la unión aduanera, del lado de Honduras, del lado de Guatemala, para que hagamos un equipo ahí y ver cómo Nicaragua se va montando también en este proceso en beneficio para nuestros pueblos. Vamos a lo inmediato a incorporar la comisión encabezada por el ministro para que trabajemos a fondo y podamos entrar ya de lleno en la unión aduanera. Realización de la reunión del Comité de Asociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, ADA, del 20 al 24 de junio de 2016, en la ciudad de Roatán. Se destacó la importancia de la realización de la tercera reunión del Comité de Asociación en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Dicha reunión sirvió de marco para evaluar la relación de comercio y la inversión entre ambas regiones. En particular, el incremento del comercio biregional desde la fecha de vigencia del acuerdo, mismo que se sitúa por encima de los 10.000 millones de euros, con una inversión acumulada de 5 millones de euros respectivamente. Al respecto, no se omite manifestar la vital importancia de continuar profundizando la relación comercial y de inversión a través de mecanismos de cooperación que identifican acciones para la profundización del aprovechamiento del acuerdo. Finalmente, es importante reconocer todos los esfuerzos de la PPT de Honduras para impulsar la incorporación de Corea del Sur como socio extrarregional del Banco Centroamericano de Integración Económica. En ese contexto, se instruyó los suministros de Hacienda o Finanza de Centroamérica a intensificar los esfuerzos para el logro de una decisión por parte de dicho país en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea. Ámbito género y económico Lanzamiento del producto financiero del Programa Regional de Autonomía Económica de las Mujeres, PRAEM, cuyo objetivo es promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, como resultado del trabajo en conjunto entre el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y la República Dominicana, COMCA, a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, al Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, y el Centro Regional de Promoción de la MIPIMES, CEMPRO-MIPE. Establecimiento en el marco de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, CSC, de una mesa de trabajo que incorpore al Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, CJCC, cuyo propósito será acordar programas de armonización y modernización legislativa en materia de seguridad, así como capacitación de funcionarios judiciales y policiales, tal como lo establece el artículo 52, letra L, del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, Puesta en Ejecución de las Políticas y Estrategias Regionales sobre Prevención y Educación, contenidas en la Declaración de Tegucigalpa, que emitiera la Conferencia Regional de Prevención y Educación, realizada el 15 y 16 de junio, bajo la Coordinación de Prevención de la Comisión de Seguridad de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Presidencia ProTémpore, CICA, Honduras 2016 Atención ProTémpore, CICA, Honduras 2016